Vamos a aprender a realizar la correcta adaptación de impedancias entre las etapas de potencia y sus cajas de altavoces. Además, vamos a aprender a entregar la potencia correcta a estas cajas y a exprimir al máximo toda la potencia que nos puede suministrar la etapa o amplificador. Para ello, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es la impedancia mínima de carga a la que esta etapa entrega toda su potencia por canal. Normalmente, viene especificado en la parte trasera de la etapa o en el manual. Concretamente, podemos ver que esta etapa PS1400 entrega su máxima potencia cuando le conectamos 4 ovnios. Cuando le conectemos a cada canal 4 ovnios, la etapa va a entregar unos 700 vatios por canal, es decir, por el canal B y por el canal A. Por tanto, lo que debemos hacer es conectar un sistema de altavoces, ya sea individuales, en serie o en paralelo, para que nos dé un total de 4 ovnios. Aquí lo podemos ver en el manual de la etapa, nos dice que la impedancia mínima a la que entrega la máxima potencia, esta etapa PS1400, es con 4 ovnios, ya que entrega 700 vatios por canal. Si le ponemos mayor impedancia, por ejemplo, 8 ovnios va a entregar menos potencia, concretamente 450 vatios por canal. Y si le ponemos menos impedancia de la mínima, que son 4, podemos dañar la etapa. Por ejemplo, si pusiéramos 2 ovnios, podemos ver que la casilla parece vacía, porque esta etapa ya no es capaz de trabajar con impedancias tan bajas, y por tanto podríamos dañarla. Por tanto, debemos ingeniarnoslas para conseguir, en total, una carga de 4 ovnios con las cajas que le conectemos a cada canal. ¿Cómo conseguimos esos 4 ovnios? Pues resulta que tenemos este sistema de altavoces, estas cajas, que son iguales, que no son de 4 ovnios, sino que son de 8 ovnios. Eso quiere decir que si conectamos esta caja sola a un canal de la tapa, va a recibir 450 vatios. Es decir, que no va a exprimir los 700 vatios del canal de la tapa de potencia. 450 vatios es una potencia bastante adecuada y correcta para esta caja, ya que como vemos, soporta 350 vatios RMS, pero con música puede soportar casi el doble. De hecho, aquí lo podemos ver como esta caja se ha probado con ruido rosa, con un factor de cresta de 6 dB, que tiene menos dinámica que la música, y por tanto soporta 350 vatios RMS. Pero si le ponemos música, que tiene mayor dinámica, y es más difícil que sus picos hagan daño al altavoz, podemos soportar hasta 700 vatios. Es lo que se conoce como potencia de programa. Por tanto, si esta caja de 8 ovnios recibe 450 vatios, la caja va a funcionar correctamente. Ahora bien, lo que va a ocurrir es que estamos desperdiciando casi la mitad de potencia de la tapa, ya que como hemos visto, la tapa entrega su máxima potencia por canal cuando le conectamos 4 ovnios para entregar 700 vatios. Por tanto, ¿qué debemos hacer para conseguir esos 4 ovnios? Pues muy sencillo, lo que podemos hacer es linkar o encadenar estas dos cajas iguales en paralelo, ya que si recordamos, dos cajas de 8 ovnios de impedancia cada una, 8 y 8 ovnios en paralelo, van a bajar a 4 ovnios en total. Por tanto, si encadenamos en paralelo estas dos cajas, la tapa de potencia verá un total de 4 ovnios y entregará a ese canal 700 vatios, que se repartirán por igual a razón de 350 vatios para cada caja, ya que las dos tienen 8 ovnios. Tenemos 350 vatios para la caja de la derecha, que estaría muy bien porque también hemos visto que tiene 350 vatios RMS y 350 vatios para la otra caja, que también sería una potencia correcta. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es encadenar esas dos cajas en paralelo. Para ello, lo que nos llevaríamos sería la señal de la mesa de mezclas, concretamente el canal derecho, en este caso, a el canal B de esta tapa de potencia y haremos que las dos cajas reproduzcan el sistema o canal derecho de la mesa. Por tanto, conectaremos un conector Spicon en la salida del canal de potencia B y nos lo llevaremos a la entrada de potencia de la primera caja. Como estos dos conectores están linkados internamente en paralelo, elegiremos, por ejemplo, cualquiera de los dos, el derecho en este caso. Y ahora vamos a linkar en paralelo esa primera caja con la segunda. Para ello, cogemos un Spicon corto y lo linkamos de aquí a cualquiera de los dos conectores Spicon de la segunda caja. Por tanto, ya tenemos en paralelo 8 y 8, un total de 4 ovnios y, por tanto, los 700 vatios del canal B de la tapa se repartirán 350 para cada caja. Vamos, por tanto, ya a subir el main mix de la mesa de mezclas, concretamente el canal derecho. Y ya tenemos la señal R de la mesa de mezclas por igual en las dos cajas y hemos aprovechado, por tanto, los 700 vatios de la tapa de potencia porque hemos conseguido la impedancia mínima de carga realizando un sistema en paralelo. Gracias.